Una más Le voy a decir al DJ una cosa, ¿vale? Odio dar la espalda a la peña, pero bueno, así la vida Cada uno se siente un poco observado, así es lógico Me la buscas, por favor, ¿vale? ¿Cuál? Ah, Superhéroe no la hemos hecho, ¿verdad? El Jardín de la Alegría Negro, M-E-G-R-O Negro mola mucho también, de verdad ¿Cuál? Odisea, Odisea también mola Odisea me mola también Esto, ¿veis? Esto, esto, esto que está ocurriendo aquí ahora mismo Es un ejemplo de que la democracia no funciona Mucho ruido, mucho ruido, pero alguien tiene que tomar la decisión al final Es una mierda, pero es así Al final se va a hacer el tema que yo quiera Suéltala Para sucia, esta es la historia de un chaval que nació a mediados de los 70 Hijo de padre africano y madre extremeña Si doy un paso, me preguntan por qué me muevo Si doy dos pasos, dicen que me he salido Si doy tres pasos, alguno me siente lejos Pero cuando doy el cuarto, de repente soy un genio Si no se mueven, ni avanzan, ni tienen premio No, un artista no vale si tienen Ponen barreras, pero el límite es el ¿Cómo? Ellos gruñen Yo me expreso Si Cogí el micrófono de nuevo y Volví a vestir el vid y a darle sentimiento ¿Dónde está el rapper que va a ponerse delante a retarme si saben Que no pueden parar el viento? Y Hordas de orcos queriendo lo que yo tengo Gusanos, insectos y humanos en poros abyectos Ni Tienen motivos ni argumentos que escribir contra mí Ni Contra nada que yo les di cada Cada vez que escribo un papel o sube a hacer lo que se hacen No les verán los directos, les demuestro por qué tengo respeto el café, el caché, el papel y el costo que merezco ¿Por qué no puedo ser modesto si soy honesto y objetivamente soy bueno? Que vengan a mí a decir que si representan mejor el cachorrino, muestran más amor por esto Quédense quietos y atentos Sean testigos de los hechos que el yo ha hecho por el movimiento nuestro Yo no me adapto a los tiempos Yo marco tendencia a diferencia de mi competencia Si Doy un paso, me preguntan por qué Si doy dos pasos, dicen que me he salido de Si doy tres pasos, alguno me siente lejos Pero cuando doy el cuarto, de repente soy un genio Si no se mueven, ni avanzan, ni tienen premio Un artista no vale si tiene Ponen barreras, pero el límite es el cielo Ellos muñen, yo me expreso Un artista no vale si tiene Pues ya, que me trae el hecho Un artista no vale si tiene